mis queridos hermanos y amigos que el señor les bendiga muy ricamente bienvenidos al devocional de hoy que va a estar basado como el de toda esta semana en el hermoso libro de Job sé que es un libro un tanto extenso tiene 42 capítulos sería buenísimo que pudieran leerlo durante toda esta semana porque es un libro del cual vamos a estar extrayendo auténticos tesoros auténticas perlas que van a traer mucho beneficio y mucha bendición espiritual para nuestra vida empecemos el devocional de hoy por el capítulo 1 a partir del versículo 6 leemos esta interesantísima historia un día vinieron a presentarse delante del señor los hijos de dios entre los cuales también vino satanás y le dijo el señor a satanás de dónde vienes respondiendo satanás al señor le dijo de rodear la tierra y de andar por ella y el señor le dijo a satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal respondiendo satanás al señor le dijo acaso teme Job a dios de balde no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y el versículo 12 dice dijo el señor a satanás y aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió satanás de delante del señor antes de compartir lo que quiero compartir con ustedes acerca de este devocional debo de aclarar que la expresión que aparece en el versículo 1 los hijos de dios tenemos que tener en cuenta de que este es el libro más antiguo de la biblia es la historia más antigua de todas las sagradas escrituras y esta expresión hijos de dios no tiene nada que ver con lo que hoy en día llamamos o consideramos hijos de dios juan capítulo 1 versículo 12 dice que los que creen en él los que le recibieron son considerados son llamados hijos de dios solamente repito los que creen y le recibieron no todo el mundo es hijo de dios como por ahí se dice todo el mundo es criatura hechura de dios pero hijos de dios somos hijos de dios no por nacimiento no por herencia no por genética no de sangre y carne como dice la biblia sino por adopción y dios adopta a los hijos a las personas que quieren ser parte de su familia que quieren ser hijos de dios por lo tanto hijos de dios hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con lo que antaño con lo que en aquel tiempo se consideraban los hijos de dios no solamente vamos a encontrar esta expresión en el libro de jo sino también en el libro del génesis quiénes son entonces esos hijos de dios en aquel momento los ángeles vamos a decir los ángeles buenos no los ángeles caídos que evidentemente los ángeles caídos los demonios no pueden ser evidentemente hijos de dios parece ser que en aquel momento todavía satanás tenía acceso a la presencia del señor a pesar de que ya había sido expulsado puesto que el nombre que se utiliza para dirigirse a él es el de satanás adversario ya es el diablo ya ha sido expulsado de la presencia del señor por su arrogancia por su orgullo su soberbia por su rebeldía y ya es satanás ya no es aquel querubín perfecto y maravilloso que dios había creado antaño y que estaba cerca de él al lado de su presencia ya es satanás y ese satanás tiene todavía o tenía en aquel momento acceso a la presencia del señor tal vez para rendirle cuentas tal vez para decirle lo que había hecho y de ahí que el señor le diga de dónde vienes que es que lo que ha estado haciendo dios lo sabía dios lo sabe todo no hace falta que pregunte nada pero era como exigiéndole a satanás su adversario que le rindiera cuentas y que le dijera de dónde venía y qué había hecho etcétera etcétera es entonces cuando el señor le hace notar a satanás que hay un hombre un ser humano en el planeta tierra llamado jo que dios lo define como perfecto como recto como temeroso de dios y es entonces cuando satanás le dice claro cómo no te va a honrar a bendecir y a temer si lo has bendecido lo has prosperado hay alrededor de él una protección es interesante la información que satanás está dando aquí porque lo mismo ocurre con cualquier hijo e hija de dios hoy en día hay una protección sobrenatural sobre nuestras vidas el maligno no nos puede tocar dice la palabra de dios en una de las cartas que juan escribe algunos lamentablemente tienen un concepto totalmente equivocado distorsionado de la realidad del mundo espiritual piensan que satanás puede hacer lo que le molestar y dañar a un creyente y se equivocan rotundamente el maligno no nos puede tocar dice la palabra de dios cómo es posible que satanás sepa eso y muchos creyentes no lo sepan cómo es posible que satanás sepa que estamos protegidos por la sangre por la mismísima presencia de nuestro dios y muchos creyentes piensan que satanás puede venir a nuestra vida y hacer hacernos lo que quiera y lo que desee pues no es así satanás le está diciendo a dios tú lo tienes protegido a él a su casa a todo lo que tiene a sus hijos pero quítale toda esa esa protección quítale toda esa bendición para que veas como blasfema en tu misma presencia la seguridad de dios acerca de joven era tremenda es como decirle a que no a que si le quito todo lo que tiene y comienzas a dañarlo porque yo te permito hacerlo vas a ver cómo él mantiene su integridad y su fe hay muchas lecciones que podemos aprender de este libro los sufrimientos de joven son conocidos por todos su paciencia es mencionada en la carta de santiago pero hay dos cosas que yo quisiera destacar primero su confianza su fe su temor de dios era inquebrantable tuvo todo tipo de problemas económicos familiares físicos etcétera pero nunca dejó de creer y de confiar en su dios era una fe a prueba de bombas me permiten la expresión era una persona que tenía clara tenía muy claro que dios existía que estaba con él y que lo que le estaba pasando aunque en muchas ocasiones no lo entendía cualquiera entiende todo lo que le estaba pasando él no iba a dejar de confiar y de creer en dios llegó a decir aquella frase célebre aunque dios me mate lo seguiré adorando porque yo sé que mi redentor está vivo eso me llama muchísimo la atención de este hombre considerando la fe de muchos creyentes hoy en día que ante cualquier cosa se desaniman se derrumban el más mínimo problema físico económico familiar automáticamente pierden la fe dejan de congregarse abandonan los caminos del señor pero qué tipo de fe es esa qué tipo de confianza cuando hoy en día si algo necesitamos es una fe firme una fe sin doblez una fe que sea capaz de mantenernos firme frente a las acechanzas y maquinaciones del diablo en segundo lugar me llama muchísimo la atención de la vida de joven es que él llega a expresar que tenía temor me vino lo que temía y el temor no es de dios no se puede vivir con miedo a perder la salud a perder el matrimonio a perder los hijos a perder el negocio no podemos vivir así como creyentes hermanos el temor no es de dios el temor es un cáncer que está minando nuestra fe hecha fuera en el nombre de jesús hoy todo temor de tu vida no esté siempre pensando mal no esté siempre con el temor a que todo se va a volver peor a que vas a ir de mal en peor no puedes hablar pensar vivir y actuar de esa manera nosotros vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición y de triunfo en triunfo vendrán problemas y quien ha dicho que no vendrán dificultades por supuesto pero en todas estas cosas somos más que vencedores dice la palabra de dios yo creo que nadie fue más probado excepto el señor jesucristo que este hombre lo que este hombre tuvo que soportar durante años de su vida fue tremendo pero la presencia del señor siempre estuvo a su lado y este es el mensaje fundamental que extraemos del libro de joven que dios siempre estuvo con su siervo y estará con nosotros porque lo ha prometido en su palabra todos los días hasta el fin del mundo si pasaremos por valles de sombra y de muerte pero no vamos a temer mal alguno pasaremos tal vez por dificultades económicas por apuros por aprietos de toda índole pero el señor nos dará siempre la salida y siempre estará a nuestro lado lógicamente somos de carne no somos de piedra puede ser que en algún momento nos desanimemos puede ser que en algún momento nos sintamos cansados abatidos pero en el nombre del señor jesucristo podemos levantarnos y vamos a tener siempre victoria tras victoria el libro de joven es un libro que nos da un ánimo tremendo porque vemos que en medio de las adversidades circunstancias negativas y problemas de la vida podemos vivir en victoria y con la bendición de dios este hombre lo perdió prácticamente todo hasta su familia su propio hogar pero nunca claudicó nunca arrojó la toalla nunca se se rindió sino siempre mantuvo su su fe su confianza su mirada su vida en el señor y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos difíciles en estos tiempos en los que estamos siendo probados mantener nuestra fe y nuestra confianza en el señor satanás sabía perfectamente que la vida de joven estaba protegida que la vida de joven estaba rodeada de una manera especial y él sabe perfectamente que tú y yo si nos mantenemos en orden alineados con dios en santidad y en obediencia también podemos contar de hecho tenemos esa protección esa cobertura espiritual alrededor de nuestra vida de cuántas cosas nos habrá protegido el señor que ignoramos en este momento cuántas sorpresas nos llevaremos en la eternidad cuántos secretos nos revelará el señor de momentos en los que probablemente estuvimos incluso a punto de perder la vida pero él nos cuidó y él nos protegió porque dios es un dios fiel y lo ha hecho hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo por lo tanto no tengas ningún temor de nada ni de nadie de lo que te pueda suceder hoy o a partir de hoy porque nada va a ocurrir en tu vida por casualidad el señor lo tiene todo bajo control por lo tanto queridos hermanos no vamos a transmitir ese temor a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros hermanos en cristo sino todo lo contrario si hay problemas hay dificultades hay luchas hay obstáculos pero en todo eso repito somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó es decir de nuestro señor jesucristo así que queridos hermanos hoy vamos a confesar una vez más nuestra victoria en cristo jesús a dejar a un lado el miedo el lloriqueo el lamento y vamos a confesar que en cristo somos más que vencedores oramos a nuestro dios padre celestial una vez una vez más te damos gracias toda la gloria y toda la honra porque vemos señor como tú cuidas y proteges de la vida de tus hijos no importa lo que ocurra no importa lo que suceda lo que nos digan lo que nos hagan señor tú has prometido estar con nosotros cada día quita todo temor toda angustia toda ansiedad de los corazones toda tristeza toda depresión de las vidas y que en el nombre bendito de jesucristo tu iglesia hoy se levante victoriosamente por encima de las tormentas de la vida y pueda caminar en victoria siempre gracias señor por mis hermanos que creen y confían en ti visita hoy a tu amada iglesia a tu pueblo y en todo lugar donde se invoque tu nombre que haya allí victoria bendición y que haya señor ese respaldo divino que tanto necesitamos hoy en día para poder vivir vidas victoriosas y bendecidas y prósperas en el señor ponemos este día y nuestra vida en tus manos en el nombre de jesús amén y amén pues mis queridos hermanos adelante hagan todo lo posible por estar leyendo y reflexionando y meditando en este hermoso libro de jo el libro más antiguo la historia más antigua de la biblia antes de abraham antes de moisés antes de la ley y todo eso ya existía este varón de dios que no sabemos muchas cosas de su vida pero sí sabemos que se mantuvo fiel al señor todos los días de su vida que dios les bendiga y que tengan todos un feliz día bendiciones un feliz día Gracias.